Cuando en la vida se siente un dolor Con la presión que te brinda un amigo En ese momento piensa que todo es posible Y con la sangre vuelve a estar la fuerza indesputible Por si una presión te brinda un amigo En la lenta hay que estar te lo digo Inestrutible Inestrutible Invencible Pablo Chino Núñez Anda Indestrutible Lo que se pasa es invencible Indestrutible No hay nada más, no importa lo que tengas que decirme A la buena yo broma, a la mala es imposible A la vez que yo planté banderas con el pie es firme Indestrutible Ayer Belén Buenas noches Gracias Gracias.